Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Héctor a la vez, y ya tenemos el segundo fichaje del Deportivo a la vez para la temporada 24-25, y no es otro que el Búfalo, así el Villalibre. Bueno, un fichaje esperado por todo el mundo, creo que se veía venir que iba a llegar. Y bueno, a ver, desde el punto de vista emotivo es un buen fichaje, pero desde el punto de vista deportivo me genera algo más de dudas. Pues ojalá lo haga muy bien, ojalá esos números que hizo en segunda los pueda hacer en primera, estaría muy bien. Recordamos que hizo seis goles, y si en primera hiciera 12 sería brutal. Pero bueno, es mucho decir, claro, no es lo mismo. Bueno, ¿qué decir de Asir Villalibre? Os dejaré por aquí el vídeo de cuando fichó en enero del 23, cuando vino cedido, ¿no? Bueno, un jugador nacido en Guernica, que en septiembre cumplirá 27 años, un 83, pues toda su trayectoria en el Atleti, es cierto que con varias sesiones, muy buenos números en Cantera, en el Basconia, en el Bilbao Atleti. En el Bilbao Atleti, concretamente, la temporada 18-19 hace 23 goles, que creo que es el récord de un jugador en el Bilbao Atleti, en segunda B, marcó 23 goles. Tuvo cesiones al Numancia, al Valladolid y al Lorca en segunda división. No fueron fructíferas, la verdad, para él. No marcó ningún gol, de hecho, en ninguna de ellas, en el año y medio que estuvo cedido en esos tres equipos. Y bueno, el Atleti, pues, ha tenido temporadas con más presencia, concretamente la 2021, que es cuando gana la, creo que gana la Supercopa esa temporada. Marca seis goles en total, para un total de 43 partidos, marca en la Supercopa también. Y yo creo que es su mejor temporada con el Atleti. Luego ya la siguiente, la 21-22 juega menos, 19 partidos, dos goles, la 22-23 se lo juega cinco partidos. Y viene aquí cedido, en enero, y son 20 partidos, seis goles. Son cuatro en liga, quiero recordar el primer día que le marca dos al Eibar, creo que le marca uno al Málaga también, y otro por ahí. Y luego dos en playoff, uno al Eibar de nuevo, en el partido de vuelta, y por supuesto el de Valencia, el del ascenso en el campo del Levante, en el Ciudad. Bueno, creo que dejó un gran recuerdo, un tío muy carismático, un tío de equipo, un jugador vasco, que también, pues, hombre, no voy a decir que siente los colores, porque al final él siente los colores del Atleti, es obvio. Pero bueno, es un jugador que se siente identificado con los equipos de aquí, y que lo da todo, en los derbys sobre todo, ya lo demostró contra el Eibar. Bueno, pero lo da todo siempre, ¿no? Yo creo que es un jugador que siempre lo va a dar todo, eso está fuera de toda duda. Pero vamos a ver los goles que marca, ¿no? En primera ha marcado 11, 11 goles en 102 partidos. La verdad es que ya digo que ha tenido un poco protagonismo en el Atleti. Pero bueno, aquí lo hizo bien, ya digo, 6 goles, y bueno, ese carisma, la gente va a estar con él a muerte desde el primer día, como ocurrió cuando llegó, y él va a aportar todo lo que pueda, ¿no? Es un jugador que tiene buen disparo, que tiene buen remate de cabeza. Ya digo, si tiene un poco de suerte y le entran los goles, puede hacer una temporada buena, ojalá, vamos, firmo ahora mismo que haga 10 goles, ¿no? De momento, bueno, a ver, yo espero algún delantero más, pero a mí me preocupa más la defensa también ahora mismo. En delantera tenemos jugadores, tenemos a Kike García, tenemos a Sir Villa Libre, veremos qué pasa con Panicelli. Es cierto que en principio tampoco son jugadores que te vayan a asegurar mucho gol. Vamos a ver si viene, si vuelve también Giuliano Simeone, que creo que sería un jugador muy interesante para el Deportivo a la vez. Hemos fichado al argentino Conecni, que también puede aportar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí que lo de Villa Libre ya digo que era lo que todos esperábamos. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Desde el punto de vista emotivo es la leche, pero vamos a ver si Deportivo Ante también aporta. Yo creo que no creo que venga a pasar el delantero titular indiscutible, va a haber pelea. De hecho, Kike García acabó muy bien la temporada pasada, quitándole el puesto a Samu Morodión. Y ya digo, no sé si vendrá algún otro delantero. Está ahí lo de Stoikov, ese rumor que salió del Ayuntamiento de San Roque, que decía que estaba firmado, luego parece que no. No sería un mal jugador, un jugador que ha hecho muchos goles con el Eibar, veremos qué ocurre. Pero bueno, de momento Villa Libre no se sabe la cantidad por la que ha venido. Le queda un año de contrato en el Atleti y desde la página web del Atleti y en redes socias lo que pone es que llega por una cantidad fija más una cantidad variable en función de objetivos. Y en el Atleti se guarda porcentaje de traspaso. Si el Alavés vende a Villa Libre a otro club, pues el Atleti tendría un porcentaje. Pero bueno, no creo que sean cantidades muy altas. A lo mejor que le queda un año y que allí no contaban mucho. Yo creo que no... Más hay buena relación ahora. No descarto que pueda venir algún jugador más del Atleti. Entonces, en forma de cesión quizá. Y decir, para ir terminando, que firma cuatro años. O sea, no es una apuesta importante en el Alavés porque firma hasta 2028. Supongo que lo presentarán dentro de poco. Supongo que empezará a entrenar ya. Y bueno, un jugador más y a seguir. Esta semana ya, el miércoles, primer partido amistoso contra el Racing. El sábado contra la Real en la Guardia. Y bueno, va tomando forma el Deportivo Alavés porque queda un mes para que empiece la Liga. O sea, que poco a poco irán llegando fichajes, noticias. Y todos ilusionados con una nueva temporada en primera emisión. Así que nada, mucha suerte Búfalo. Mucha suerte Asier. Que tu suerte será la de todos. La nuestra, como dice Sergio Fernández. Gracias por estar ahí. Un saludo. Aupa Alavés. Aupa Alavés.